Yo pronto me voy a escapar, gitana mía, por tu miedo y saca vueltas, gitana mía, por favor, no dejas ni respirar, me estás dando a la vida, cada día se levanta mi corazón, dime por qué trato yo también, cuando tú me hablas, como a un ladrón, gitana mía, mi corazón me está sufriendo, gitana mía, por favor, sufriendo, malnutrición, me estás dando, me estás dando a la vida, cada día se levanta mi corazón, dime por qué trato yo también, cuando tú me hablas, como a un ladrón, me estás dando, me estás dando. ¡Bien! 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 Mala vida la que tú me das Me estás dando Mala vida Ahora con tu páscara Mala vida Viviendo arrepentida Mala vida No te di mi cariño Mala vida Su vida en esta huida Mala vida Mala, mala, mala Mala vida Que me damos de la amiga Mala vida O de la gitanida Mala vida O los huesos de mi oxida Mala vida Los huesos de mi cariño Mala vida Llamas vida Acabas la vida Mala vida Mala vida Mala vida Mala vida Mala vida Mala vida Amor vida Mala vida Mala vida Bravo, bravo Mala vida